...con Santa Cusca, sexto grado. Por el nivel inicial, Camila Martínez, Silden Páez, Mone. Por Santa Lavaquera de la Provincia de Buenos Aires, Federico de Tucci, tercero polimodal. Todos sus escoltas, Michael Jones, Silden Páez, Mone. Amin Fialta, Silden Pílpida, 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 Silden Pílpida. Agustín Riquelme, segundo B. Miguel de Limorio, tercero A. Camila Asti, tercero B. Miguel de Castelví, cuarto A. Loreana Adorno, cuarto B. Iván Tequi, quinto A. Ramiro Prato, quinto B. Silden Arena, sexto A. Alfonso Menéndez, sexto B. Son escoltas por el nivel secundario. Clara Castelví, primero A. Lucía Montén y Metina, primero B. Martina Costa Soto, segundo A. Catalina Dobriotti, segundo B. Rodrigo González Martínez Raimondo, tercero. Tamara Natierio, cuarto Año. Joaquín Valente, segundo Polimodal. Julián Ayunti, tercero Polimodal. Porta de la bandera, chalpe. Gastón Mausá, tercero Polimodal. Y en respuesta, Agustín Vergara, de sexto B. Buenos días. Ay, patria mía. Estas palabras, atribuidas a Belgrano instantes antes de morir en 1820, y sabiendo por las crónicas que se encontraba en completo estado de pobreza, nos han conmovido desde niños. Gracias. Muchas gracias.